Muy muy buenas tardes mis queridos ciberescuchas y cibernautas, les saluda Teresa Salazar, hoy estamos a viernes 15 de mayo de 2020, tengan una cordial bienvenida a este su espacio y bueno pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y Más. Y bueno pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online desde el sur de la Ciudad de México para llevarles la mejor información, la información precisa y relevante de este día y sobre todo para que usted esté muy pero muy bien informado. Y bueno pues hoy es día 15 de mayo, día del maestro, les enviamos un beso y un abrazo a todos los maestros de la República Mexicana, del país, a todos los que ahorita se la están jugando en verdad, a todos los profesores que escuchan este programa día a día, les enviamos un saludo. Y bueno pues a todos los maestros, a todos los maestros que escuchan este programa, les enviamos un saludo desde el sur de la Ciudad de México. Y bueno vamos a comenzar con nuestro bloque informativo, a ver que nos dice hoy, reforma, dice ganan construcciones urales tramo 3 de tren Maya, sube inversión extranjera directa 1.7 en trimestre. Y si nos hacen falta respiradores, dice Ebrad. Y bueno reportan 5 muertos tras una balacera en Oaxaca, afirma sector automotriz estar listo para reiniciar. Mueren 2 por alcohol adulterado en Veracruz. Con esto del alcohol adulterado creo que sería mejor que permitieran la producción auténtica del alcohol y la cerveza y que se venda. Y bueno podrían arrancar antes de junio si cumplen seguridad. Dice presidente que periódicos famosos del mundo mienten y que hacer este fin de semana. También 40% menos de raya del tigre y exigen a Segov aclaración sobre llamadas falsas. Y bueno Donald Trump crea un equipo para acelerar vacuna. También critican petición de Conacyt para donar estímulos y terminarán ciclo en Puebla con clases en línea. Preven temporada más activa de ciclones, establecerá CEP filtros en regreso a clases. Adquiere Facebook a Jiffy y también a donde pido mi comida dicen. También denuncian agresión gasera de Tultitlán. Y cierran Tlalpan para exigir apoyos por la pandemia. Y una mujer se desmaya y cae a las vías del metro. También llegan 2.000 respiradores más de Estados Unidos. Y destacan ausencia de conflictos pese a bloqueos. Extienden cuarentena en Nueva York hasta el 28 de mayo. Despliega Semar a 12.000 elementos en hospitales y periódicos famosos del mundo calumnian. ¿Dónde están los enfermos? Dice el diputado. 40% menos de la raya del tigre dicen. Y bueno, pues esto es lo que nos dice también. Sibaritas vive una noche italiana. Apuestan por barreras para frenar el COVID. Y bueno, esto es lo que nos dice hoy. Reforma, vamos a ver qué nos dice la prensa. Está nublado hoy. Ya está a punto de llover aquí en el sur de la Ciudad de México. Así es que vamos a apurarnos con este programa. Porque ya ve que siempre nos sorprende la lluvia. Últimamente nos está sorprendiendo. Así es que bueno, ataque armado en Acatlán. Arroja nueve sicarios muertos y tres policías heridos. Ocurrió esta mañana alrededor de las 11.30 cuando un grupo armado arribó a las instalaciones de una base de la policía municipal oaxaqueña. Mismos que repelieron la agresión. También bueno, una mujer cayó tras sufrir un desmayo en las vías del metro. Y subió a lo alto de una torre únicamente para colgarse. Y bueno, buscan al acosador de clavería que sale desnudo para acechar a mujeres. Y linchan a tres por presunto robo en motocicleta en Chiapas. Intentaron reabrir narco tiendita en Tepito y terminaron detenidos. Y vean nada más, dice. De manera misteriosa desaparecen 22 momias de Guanajuato. ¿Cómo ven? ¿22 momias de Guanajuato? Desaparecieron de manera misteriosa. ¿Para qué las querrán? Hay narcomenudistas que operaban en Iztacalco y Miguel Hidalgo. Y bueno, dice. Oración por la comunidad 14 de mayo. Cada persona con su religión, creencia o doctrina pidamos a Dios por el cese de la pandemia y el bienestar común. La saturación de panteones provoca filas para entierros en Iztapalapa. En plena sequía de cerveza suman 80 muertes por ingerir alcohol adulterado. Y Queen transmitirá con cierto tributo a Freddie Mercury. Y la cinta Amores Perro se reestrenará en Zócalo por sus 20 años. Y bueno, también fue difícil para mí estudiar. Amlo recuerda a sus dos profesores de la UNAM. ¿Cómo ven? Llegó a ser el presidente de la república. Imagínese si hubiera sido fácil. Y bueno, medallistas olímpicos rinden homenaje al sector salud. Y pese al COVID no paran las manifestaciones. Dice, no al tren maya, al tren sísmico, a la Guardia Nacional. Abandonan restos humanos en Zahualcóyotl. Y a Miss brindará seguros de vida gratuitos a personal médico que lucha contra COVID. Y también la jornada hoy nos informa. Van cinco muertos, cinco sacerdotes muertos por el COVID, informó el Centro Católico Multimedial. El padre Omar Otelo, que ya hemos platicado de él en algunas ocasiones. Y hoy lo retoma la jornada. Bueno, el día de ayer, antier, lo retomaron. Cinco sacerdotes muertos por COVID en la arquidiócesis de México. También un monasterio de religiosas clarizas, ¿no? También hay seis religiosas que están aisladas en su celda por el COVID. También ya llegó. Y bueno, tres días de homenaje póstumo al Caifán Mayor. Se desploma 11.2% producción industrial en Estados Unidos, récord en 101 años. Imparable en Estados Unidos el desempleo. Suman ya 36.5 millones. Tres años sin Javier Valdés. Y bueno, nada que temer. Dice, por regreso a clases. También llama a la CNDH a parar obras del Tren Maya no esenciales. Impugnará INE negativa de SCJN a suspender reducción de tiempos fiscales. Acuerda MBS con Radio Centro adquisición de 97.7 FM. Y dona BBVA a la Secretaría de Relaciones Exteriores 1.048 ventiladores para pacientes de COVID. Y el gobierno ha cumplido compromiso con el Magisterio. Notimex tramita amparo. Otro amparo contra la JFCA. Gobierno e IP debe crear alianzas en tiempo de crisis delgado. Y bueno, pues, la pandemia y el sistema del mundo. Esto nos lo dice la jornada. Vamos a ver qué nos dice hoy. Excelció el periódico de la vida cotidiana. Dice, coronavirus, crecimiento en el mundo. Más de 50.000 calditos de pollo llegan a hospitales de la Ciudad de México, Puebla y Monterrey. 4.477 muertos. 10.057 casos confirmados activos. Vacuna da primeros resultados positivos. También tenemos 42.595 casos confirmados acumulados. 86.591 casos negativos. 26.746 casos sospechosos. Y 155.932 personas estudiadas. También dice, se han diseñado medidas de mitigar efectos de la economía. Y si, en el curso WhatsApp, la maestra Luz habla todos los días con padres y alumnos. Vean nada más. Qué lindo, ¿no? Y bueno, así será la nueva manera de ejercitarse en los gimnasios, ¿no? Vacuna contra COVID llegará a fin de año, dice Trump. También la vacuna alemana contra COVID a primeros resultados positivos. La manera correcta de lavar los trastes para no enfermarte. Y detienen a 11 hombres por sacar casa, saquear casa en Ecatepec. Eslovenia, primer país europeo en declarar fin de crisis por COVID. Chihuahua coloca filtros a visitantes de Estados Unidos y fronterizos. Dice, ¿por qué no debes comprar pollo con rayas blancas? Y bueno, renuncia ministro de Salud brasileño duró solo un mes en el cargo. Y pues esto es lo que nos dice hoy. Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy Excelsior. El chef Sergio, tu risa cocina tres recetas sencillas para casa. Cubrebocas con alto nivel, vean nada más los lentes también de lupa. Hay algunos accesorios que puede comprar usted en línea, colchones y demás. Videojuegos tendrán grandes ganancias por la pandemia. Sismo de magnitud 6.5. Sacude Nevada y California. No hay víctimas. Y bueno, pues vemos ahí imágenes de este sismo. Silvio Rodríguez anuncia nuevo disco In Memoriam. Y bueno, pues también exhiben a funcionario que pide bañar con ácido a una mujer. Y bueno, OMS insta a los países a estar preparados para eventuales rebrotes. Elenco de Volver al Futuro se reúne para combatir el coronavirus. Vean nada más qué foto tan hermosa. Nuestro queridísimo Einstein, ¿no? Vean nada más estos niños. Ay, qué hermoso. Nunca, tenía un rato que no veía a estos actores. Estos actores de Volver al Futuro. Este hombre Se tenía un ratito que no estaban juntos. Dice, en la actualidad muchos famosos están utilizando sus redes sociales para combatir el coronavirus. Recaudar fondos en la asociación ONG Project. Christopher Lloyd, que es este hombre, el doctor. Y Michael Fox. Fue organizado mediante un videochat grupal desde la casa de cada participante. También asistieron Robert Semenkin. Guionista Bob Gay. Las actrices Mary Stimburger y Elizabeth Sue. ¿Se acuerdan? De Volver al Futuro. It's Time to Go Back. Es el tiempo de volver al futuro. También Just Getty fue el segundo capítulo de su reunión. Vamos a escuchar un poquito de esto. No, 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 no. Y lo extraño es que Chris y yo trabajamos juntos por años y años y nunca tuvimos ninguna línea para nosotras. Bueno, pues ahí les dejo un ratito para que vean estos dos hombres. Pues qué lindura, qué ternura, qué ternura este Christopher Lyon, ¿no? La voz, quien dobló este al doctor. Y vean nada más qué hermosura. Qué ternura, ¿no? De viejito. Ah, qué lindo. Volver a verlo y bueno, mis respetos. Dice, comercio informal en Chalco. Reiniciará escalonado el 24 de mayo. ¿Cuál es la diferencia entre whisky y whisky? Aquí te explicamos. Y bueno, pues eso es lo que nos dice Excelsior. Vamos a ver qué nos dice hoy. 24 horas el diario sin límites. Y bueno, yo ya con respecto a la llamada de ayer de reforma, están diciendo que es un montaje tal cual. Y bueno, en YouTube también, algunos youtubers se pronunciaron a que era un montaje. Y bueno, seguiremos la nota todavía, este del desenlace. Dice, son 4.477 defunciones, fase 3, semáforo rojo, 42.000 casos, 42.597 confirmados, 28.476 recuperados. Se estima que llegue a 70.000 los casos aquí en México, imagínense. Grupo Indy se lleva tramo 3 del Tren Maya. También dicen que apenas estamos comenzando con la pandemia. Realmente ni siquiera sabemos lo que está pasando, pero apenas estamos comenzando la etapa más difícil. Ebrada envía mensaje por donación de ventiladores de la iniciativa privada al sector salud. Y vea nuestro, digo, va a ser el próximo presidente. Y digo nuestro próximo presidente, perdón que lo diga así, porque se ganó mi respeto. Se ganó mi respeto porque en verdad está haciendo cosas fuertes. Mil, mil ventiladores de un jalón en una donación, ¿no? ¿Qué, qué, qué apoyos está teniendo? Y en verdad no nada más es el esfuerzo de Brad. Mis respetos, en verdad se van a ir al cielo estos hombres que están donando estos ventiladores. Independientemente si los están comprando, regalando, si tienen un negocio. Quien los está donando como BVA, ¿no? Ahorita se van a ir al cielo, en verdad, porque va a ser algo impresionante. Congresistas en Estados Unidos votarán paquete de 3 millones de dólares para ayuda por el coronavirus. También hoy inicia la temporada de lluvias y huracanes. El gobierno de Estados Unidos invertirá en principales candidaturas, candidatos, perdón, para la vacuna del coronavirus. También Universal Estéreo se despide. MBS compra 97.7 Grupo Radio Centro. Y Maestra se viraliza por reinventar clases en línea. Ciudad de México y UNAM anuncian creación de fábrica de mascarillas N95. Y Guanajuato suma 841 contagios y 71 muertes por la pandemia. Wynn contribuye ante COVID-19 con transmisión de concierto en línea. Lanzan proyecto Vitamina T, buscan donativos para alimentar al personal que luche en medio de la pandemia. También dice, ¿sabes cómo manejar las emociones durante el confinamiento? Y también Ebrat envía mensaje por donación de ventiladores de la iniciativa privada al sector salud. Y Fundación también entregan 370 kits de resiliencia a personal de enfermería. Y Barbosa cancela el ciclo escolar en Puebla por decreto todos pasan. Pues, hombre peregrina por 7 hospitales antes de morir por coronavirus en la Ciudad de México. Acciones de Estados Unidos caen por desplome de ventas minoristas. Petróleo sube. Producto interno bruto turístico disminuye 0.6% en cuarto trimestre de 2019. Y sector automotriz podrá retomar operaciones antes del 1 de junio con protocolos seguros. El peso avanza también y cotiza en 23 pesos con 82 centavos por dólar tras decisión en Banxico. Marina apoya en atención sanitaria y seguridad por pandemia de COVID. Ricky Martin agradece invitación de residente para antes de que el mundo se acabe. Colombia ordena cierre total del Amazonas por COVID. Sinvesta propone pruebas de detención masiva por el coronavirus. Y el senado refrenda su apoyo a la reapertura de la industria automotriz. Y bueno, ahí vemos ahí algunas imágenes. Twitter. Un nuevo lanzamiento. Y vemos este hombre de Amazon. Jeff Berg. El dueño de Amazon sería el primer hombre en ser trillonario. ¿Cómo ven? Y bueno, también hay cursos gratuitos de ciberseguridad que también usted puede, puede inscribirse en este. Están en internet. Dice, más de un millón de personas reciben capacitación sobre el COVID-19. Kathy Perry estrena tema Jaisis. Y dice, capacítate en ciberseguridad con este curso gratuito. Vamos a pasarles ahí el link. Se aprende sobre higiene cibernética. Pon a salvo tu información. La compañía de ciberseguridad global KPRC pone a la disposición del público. Y de manera gratuita. Un curso enfocado a la higiene cibernética. La cual refiere a los pasos, estrategias y medidas que deben tomar los usuarios. Digitales para mejorar su seguridad cibernética y protegerse en línea. Dice, durante la cuarentena la práctica de home office o trabajo en casa. Aumentó considerablemente. Al respecto, cifras de un estudio realizado por KPRSkin. Revela el 50% de las organizaciones. Identifican el uso inapropiado de los recursos informáticos. También. Dice, más de 400 millones de usuarios de la mano con área 9. La primera plataforma de aprendizaje adaptativo tetradimensional. Va a explicar cómo proteger la información de amenazas cibercriminales durante una realización de trabajo remoto. Como ven. Y puede ir al link de esta liga. Jeff Bezos es el hombre que sería el primer hombre en ser trimillonario. Imagínense nada más. Qué increíble. Y bueno, pues ahí les paso la nota. El hombre de Amazon le ha ido súper bien. Y ahora con esta pandemia mucha gente compra en línea Jeff Bezos. Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy Excelsior y 24 horas también. Habían dicho que su fortuna por su divorcio había bajado. Pero ahora ya está subiendo. Y va a ser uno de los hombres. El primer hombre en ser trimillonario. Imagínense. PRI exige recaudación de sesiones presenciales para ejercer un efectivo control político. WTA anuncia cancelación de cuatro torneos por COVID. Y por promedio de 7.8 dice no obtuve mención honorífica en la UNAM. Dice AMLO. ¿No? Y bueno, Arturo Saldívar se solidariza con víctima de acoso en la Ibero. Científicos vuelven a ratón 4% humano con células madre. ¿Cómo ven? Y bueno, ahí vemos ahí a Ricky Martin y su esposo que protagoniza nuevo video de Residente. Dice con un beso apasionado. Y bueno, en línea prueba acuerdo de AMLO para reducir spots. Y bueno, hoy en especial la delegación Coyoacán estuvo saliendo a las calles a invitar a la gente que se quedara en casa. Hay mucha gente que está en la calle, ¿eh? No está importando esto de la sana distancia y todo. De qué están saliendo. Bueno, con palos y piedras agreden a policías en San Miguel de Allende. Y Agricultura activó estrategia. Mi parcela no se quema para reducir las quemas agropecuarias. Home office por cuarentena aumenta la ciberdelincuencia. También ha aumentado, déjenme comentarles, los empleos estos de... Hay un empleo que estaba yo chequeando y estaba viendo porque de repente se arrojó así mi computadora cuando estamos de repente viendo qué hay. Pero hay chats para concertar disqueamistades. Dice chats no desnudos. Y esto le hacemos la invitación a gente de ciberpolicías y de que verifique todos los empleos. Porque ahorita estos trabajos en donde capturan a las jovencitas, capturan a los jóvenes. Ahorita con la pandemia muchos chicos y chicas no tienen nada que hacer. Y se suben desnudos, se suben en videos pues de alguna forma no apropiados. Y yo invito a los papás, a las mamás que vigilen a sus niños. Que no se saquen sin camisa en las plataformas. Hay plataformas de noticias que pagan. Hay plataformas de juegos también. Hay plataformas en donde hacen uno programación y pagan. Y es muy positivo. Pero actualmente con la pandemia como hay mucha gente que está ociosa. Muchos jóvenes, muchos niños, adolescentes. Estas empresas de desnudos, de videochats, de hotlines y todo esto. Están proliferando. Y están ofreciendo trabajo. Pero también es un riesgo. Porque pueden llevarlos a la prostitución. O precisamente al robo de información. Y precisamente ahorita que estábamos chequeando esto de nuestra academia. Del trabajo en línea, las plataformas online y todo esto. Estas empresas, algo que tampoco no lo veíamos antes. Están haciendo muchísima publicidad. Y cuando usted busca empleos online. Se promocionan como empleos posibles y factibles y reales. Y muchos de estos empleos son trucos, son fraudes y solamente extorsionan a la gente. Hay que tener mucho cuidado con esto. Invitamos a la gente de seguridad, a la gente de ciberpolicía que estén atentos. Porque ahorita a nivel mundial esto está proliferando terriblemente. Y bueno, mucha gente si no sabe puede ser víctima de este tipo de fraudes, de plataformas. Y hay plataformas que no pagan, pero hay plataformas que sí pagan y que pueden ser muy serias. Y buenas plataformas, ¿no? Les comento, hay muchos en donde hay jóvenes que hacen videojuegos y todo muy muy padre. Y pueden ganar dinero, ¿no? Ha habido casos y notas donde chiquitines hacen sus programaciones de juegos y se hacen ricos, ¿no? Y bueno, pues todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, pues también, Gatel C será quien audice sesiones en pleno del Congreso de la Ciudad de México. Se cumplen tres años del asesinato de Javier Cárdenas. La enseñanza en tiempos del coronavirus. Quédate en casa. Y bueno, ciencia y tecnología salvando vidas. Mantén tu sana distancia. Y México rompe récord de contagios. Registra 2,409 casos de COVID en un día. O sea, ofrecen seguros de vida para 1,6 millones de trabajadores de salud. También están todas aquellas personas que ni siquiera han presentado algún síntoma de COVID. Claudia Pavlovich supervisa reconversión de instalaciones del Centro Hospital de COVID. Y bueno, pues ahí, ahí vemos. Y bueno, vamos a ver si el Servicio Sismológico Nacional se cometa hace el 12. Cometa Swam, el 12 y el 13 de mayo, hace tres días, pasó un cometa. Y posiblemente eso fue el motivo también de estos sismos. Hoy un sismo de 3.3 en Oaxaca, otro de 3.7 en Guerrero, otro de 3.9 en Rosalía, Baja California. Ven que les comenté que estaba temblando mucho en Baja California y que posiblemente podía haber algo ahí en la falla de San Andrés. Y bueno, pues tuvimos un sismo de 6.5 en California. Y bueno, vamos a ver cómo anda aquí en México. Otro de 3.8 en Oaxaca, otro de 3.6 en Pijijiapan, Chiapas. Otro de 4.4 en Oaxaca, otro de 3.7 en Coalcolman, Michoacán. Otro de 3.3 en Río Grande, Oaxaca. Otro de 3.8 en Orestes de Matías Romero. Otro de 3.8 también en Oaxaca, otro de 3.5 en Ciguatanejo. Uno de 3.8 en el sur de J. Rodríguez, Clara, Veracruz. Otro de 2.9 en Pijijiapan, Oaxaca. Otro de 3.8 en Matías Romero, Oaxaca. Otro de 4 en Salina Cruz, Oaxaca. Otro de 3.6 en Coalcolman, Michoacán. Otro de 4 en Unión Hidalgo, Oaxaca. Otro de 3.8 en Pijijiapan, Chiapas. Otro de 3.4 en Pinotepa Nacional. Y bueno, pues vamos a ver qué nos dice hoy el Cenapred. Hoy el volcán Popocatépetl nos informa, el reporte del volcán Popocatépetl nos informa que está en amarillo fase 2. El Cenapred nos exhorta a no acercarnos al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. Se identificaron 177 exhalaciones acompañadas de 118 minutos de tremor. Cuatro explosiones menores registradas a las 12.06, 14, 13, 15, 15 y 20 horas del día de ayer. Durante la mañana se observó la emisión constante de gas volcánico. Al momento de este reporte, por las condiciones de nubosidad, se tiene visibilidad parcial hacia el cráter. Cualquier emisión de vapor de agua y cenizas se dispersan en dirección noreste. El Cenapred exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. Y bueno, vamos a ver con la agencia de noticias RT que nos dice hoy. Vamos a ver cómo anda RT. Hospitalizan al portavoz de Putin tras dar coronavirus. Dar tipo coronavirus. También. Dice abuso policial o arresto justificado. Youtuber detona una granada dentro de una caja fuerte y el resultado se vuelve viral. Nombran los grupos sanguíneos de mayor y menor prevalencia entre infectados por COVID. Superhéroe y maestro durante la pandemia. Profesor de artes plásticas de la Paz Bolivia. Enseña a sus asignaturas disfrazado de superhéroe durante el tiempo que dura el confinamiento por la pandemia de coronavirus. Y un caza F-22 estrella cerca de una base aérea en Florida. Esto pasó hace 42 minutos. Vamos a tener más información sobre esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que la COVID sea de acceso gratuito. Pues tiene que... El Departamento de Justicia de Estados Unidos y varios fiscales generales podrían presentar demandas antimonopolios contra goble. Ecuador supera los 4.000 fisiopendemias de coronavirus, entre más y más probables. Trump dice que el coronavirus había que atajarlo en el lugar del que vino, que fue China. Trump anuncia una asociación público-privada, Raya Cuna, dice, contra el coronavirus para fin de año. Y bueno, un casa F-22 estrella cerca a una base aérea en Florida. La OZ advierte del posible vínculo del COVID con una rara enfermedad infantil. Italia suma un total de 223.885 casos del coronavirus y 31.610 víctimas mortales. Y muere el cantante argentino Sergio Deniz, 14 meses después de haberse caído de un escenario a los 71 años. El ministro de Salud de Brasil, Nelson Teich, abandona el cargo dos semanas después de asumirlo. Chile registra cifra más alta de fallecidos por coronavirus en un solo día, con 26 decesos y los contagiados ya suman 39.542. Facebook compra la plataforma de redes animadas Jiffy para integrarlo con Instagram. Y se registra un potente sismo de 6.4 en Evas. La rola del coronavirus tendrá consecuencias en las esferas política y militar. Se registra una caída de Skype en diferentes países del mundo. España registra 138 nuevas muertes por coronavirus y suma un total de 230.183 infectados. Rusia ya suma 10.598 casos de coronavirus en un día y 262.843 muertes. Y bueno, pues también la muerte por coronavirus supera los 300.000 en todo el mundo. También YouTube registra una caída a nivel mundial. Y bueno, pues ya México alcanza los 42.592.95 casos. Y las muertes están en 4.477. Hasta aquí el reporte. Cerramos esta edición a las 5 de la tarde con 10 minutos. O es 15. Está padrísimo. Aquí les voy a poner este número icónico. 15 del 05 del 2020. Casualmente coincidieron 3 cincos en este momento. Y bueno, pues pásesela bien. Mi nombre es Teresa Salazar. Le envío un beso y un abrazo. Nos vemos el día de mañana. Recuerde que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Ayer tuiteo en unos momentos cuando empiece la conferencia. En una horita y media más o menos. Veamos los resultados del coronavirus hasta el día de hoy 15. Y se los anexo en el video. Así es que pásesela bien. Nos vemos el día de mañana. Recuerde que estamos haciendo historia. Un beso y un abrazo. Feliz día del maestro. Y muchas gracias a todos esos maestros que están haciendo posible. Es posible ahorita que México funcione y que los jóvenes estén adelante. Muchas gracias a todos aquellos maestros que nos ayudaron a ser quienes somos en estos momentos. A tener lo que tenemos en estos momentos. Así es que feliz. Feliz día del maestro. Y a todas aquellas personas que no son maestros. Pero que en algún momento de nuestra vida nos han enseñado algo. Grandes, pequeños. Digo todos, ¿no? Eruditos o no. En algún momento de nuestra vida alguien nos ha enseñado algo. Y bueno, pues, pásesela bien. Nos vemos el día de mañana. Y bueno, estamos haciendo historia. Un beso y un abrazo. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online. Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa. Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente. Líder en frecuencia online. Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso digital. Un programa noticioso internacional.